Cuando la pena nos alcanza Del compañero perdido Cuando el adiós dolor oídos Busca el dame suelo y esperan En tu palabra confiar Por la certeza que tú Ya le han devuelto a la vida Ya le han devuelto a la luz Ya le han devuelto a la vida Ya le han devuelto a la luz Ya le han devuelto a la luz Ya le han devuelto a la luz Ya le han devuelto a la luz